Centrocito roto, que ya yo cambié por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, retrocedamos. Si no le contesto se desespera, pese a que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Como un ángel que me decía que es un secreto, que es un minado y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía que es un secreto, que es un secreto, que es un secreto, que es un secreto. Porque haremos un viaje al pasado. Mami chocas, 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 te pones de espalda y me chocas. Que tú me sientes y te sobras y busca que yo te coma, eres tú demoledora. Me gusta como me chocas desde acá, bajan gotas. El calor no es sofá y no es la parte que rosa. Las palabras provocan el seguir azotándote. Como estás mirándome, envuelto mi copa. Así que si estás gustándome, me adueño en tu boca. Con mi boca me beso tú, y tú me gustas tú. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita poniendo. Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez, de la manera como me entregas. Tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Y te mueres en la boca, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Sé que quieres, sé que notas. Al hablarme, al mirarme, no puede engañarte. Vamos a la primera vista, con esa chica de revista. Con el estilito así como la de marita. Le gusta que le incita, no que se recita. Ella no es como se pinta. Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber. Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da a mí. Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudieras saber lo que hay en tu mente. Si tu mirada me dice que eres caliente. Que se pone timida delante de la gente. Simulando. Que hace mucho tu me gusta, es evidente. Olvídate de lo que tus amigas sienten. Que sus palabras no son suficientes. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sato, chico, rojo. Que ya te cambié por otro. ¿Por qué me doy cuenta que no me conviene? ¿Por qué no sabes lo que tiene ese zapatito roto? Que le doy un cambio de por otro. ¿Por qué me doy cuenta que no me conviene? ¿Por qué no sabes lo que tiene? Me quité las patas tuyas, ya fue tu gata. Está contigo loca, popa, pa' casa. Si yo fuera tú, que soy sincero, le corto la luz. La freno, el celu, por alema y nombra. Me está persiguiendo por más que me esconda, que se tranquilice. La diésel, se enfangó, pero no lo admite. Hoy trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar, un amor que sea permanente. Recojo mal de ti viajar, porque alante vive mucha gente. Primero no venga a llamar, directo que me compromete. Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro. ¿Por qué me doy cuenta que no me conviene? ¿Por qué no sabes lo que tiene? Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro. ¿Por qué me doy cuenta que no me conviene? ¿Por qué no sabes lo que tiene? Que me lo quito, me lo quito y no me lo pongo. Lágrimas escondo, el mundo es redondo. Que yo me he levantado de boquete mucho más hondo. Rapito me respongo, mi tiempo no pospongo. Y vamos pa' la calle, pa' la calle con el pombo. Que tú me tiras bien y yo con flores te respondo. Pa' enterrarte en el fondo, contigo muro y solo. Que tú pasas de moda, ya yo tengo un nuevo gol. ¿Por qué amarrarme si mi estilo siempre ha sido porno? Nunca me conformo, no cuando so porno. Pero si me enamoro, de seguro me comporto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la pillo, me va a caer rebuscándome el teléfono. Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le me... Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiéndome, se la voy bien fuerte, respeto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la veo farrandulando mucho por Twitter y Facebook. Si pelea mucho, de una la corto. No te equivocas, muchacha, vas a cien. Eso no es colar. En velocidad te alejas de la realidad. Estás pensando en mi, quizás yo no pienso en tía. No pienso en tía. Si en total, lo que aquí lo que vi no fue para nada. Yo le di siempre bien, y ahora me paga mal. Llévese lo suyo, llévese de mal. En su novela, mis papeles de patas. Me mientas a hacer bien, pero su polea va a chillar. Si te pone a inventar con este man. Ya tajo con sentido preferido. Resuelve con ello, no conmigo. Mujer que bajo tú has caído. Yo te di anillo, te di amante, niño. Le di protección, mucho guaste que ya abrí. Le di. Baste pa' lo tuyo, yo ya estoy puesto pa' lo mío. Y esto con plan ver sencillo. Super sencillo. Es el zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene. Es el zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene. Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mis vecinitas le gustan los mangueitos cada rato. Que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha pita y coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco. Se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Adita la pista de Chancho y Mike y del party de Mike en el barque quemando. A la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Adita, 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 adita. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando se agita. Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo, se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Lo que le gusta cuando ella me llama. Cuando me habla, travesura en la cama. Ponemos de deseo, hasta me echa fiel. De su fantasía, era cúpula mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa. De vamos, de sus amas me escondía. De como le prefería, con pregunto y cifía. Hasta que en su juego me volvía. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando se agita. Por su manera de respirar. Por imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo, se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. El amor es raro. Demasiado caro. Claro. Como el dinero de mano en mano. Si no me crees que a tu pasado. ¿Cuántas veces te has enamorado? Pero el verdadero no llega. De seguro no para de correr. Y tú sigues dando candela. Y a mí me trata de envolver. Todos queremos sexo, placer. En el portato de piel. Así es que nos gusta. Porque el amor no existe. Porque el amor no existe. Porque el amor no existe. No existe. No existe. Porque el amor no existe. Porque el amor no existe. No existe. No existe. No es casualidad. La química que tenemos tú y yo. La intimidad. Como una amistad. El poco tiempo que tú y yo pasamos en calidad. Pero todo es suspenso. Cada día más intenso. Pero como te condensó. Te deja llevar por eso. Tú y tu cualidad. Hace que me sientas que me quieres de verdad. Mientras tanto. Me vivo el momento. Puedes algún día te vas. Rugby Ring Class. Le gusta lo kinky a ti. Aunque sea fancy. Se pone cranky. Si lo hago romántico. Le gusta el sexo. En exceso. Y en el proceso. Me pide un beso. Kinky a ti. Aunque sea fancy. Se pone cranky. Si lo hago romántico. Le gusta el sexo. En exceso. Y en el proceso. Me pide un beso. La pelatico casi todos los week-endings. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón de ella comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño. Al parecer no le entretiene. Se hace la boba. Sabe lo que le conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita. Ella no quiere que la cele. Muchos la querían pa' serio. Pero ella le va y le viene. Pide que le escujen. Que el pelo le desordenen. Que la encadenen. Que la cama la condenen. El comentario se ha regao. Ella gana por nocao. Al parecer. El guindista se mantiene. Me gusta lo kinky a ti. Aunque sea fancy. Se pone cranky. Si lo hago romantí. Le gusta el sexo. En exceso. Y en el proceso. Me pide un beso. Y filma a ti. Aunque sea fancy. Se pone cranky. Si lo hago romantí. Le gusta el sexo. En exceso. Y en el proceso. Me pide un beso. Ella es diferente. No vive con la gente. Y no te hace caso. Si le saques el expediente. Y no quieren probarla. Porque dicen que es caliente. Un filo y una cerveza. Para entrarle. Cambiante baila. Todas las canciones. Tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga lega. Que todas le envidian. Dice maldita la mujer. Que en otra mujer confía. Por eso se rodea. De amiguito todos los días. Esa nena que está bailando en chamaquita. Aunque la vea con carita de nenita. Ya medio barrio la proban. Dicen que el novio está trancado. En la calle por dentro. Y anda bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita. Discuta todo el que habla mal de su nietecita. Aunque él me dio la mirada. O ella no le importa. O sigue con el vacilón y no se quita. Si no le contesto se desespera. Pesa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ella, 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 ella. Como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Pesa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ella, 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 ella. Como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea. No más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura. De mi amor se te olvidó. Que nadie manda en su corazón. Ahora me pida amor. Y no tengo. En el tiempo que me pediste. Sin morir. Ya ni chocolate, ni cartas, ni flores. Copiaste a un sorry. Yo no lo mate. Mucho tiempo gasté. No lo utilizaste. Solo me quería con un cuate. Dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata eso no es de tu interés. No te causes tanto estrés. Solo hablemos de sex. Que ahora estoy en mi ex. Si no le contesto se desespera. Pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea. Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea. Según mi nada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Ven pa' la sensual, así te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Ven pa' la sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. El ser es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Lo que yo quiero es una gata para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que es senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que es senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. De la marquesina, tú pasos a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los filis, yo nunca me meto rola. Hablan de marima y el fili no me rola. Vivi, manco, piña, a mí no me venda pangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina, tú pasos a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, 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 uva. Yo voy a darle guata, uva, 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 guata. Guata, guata, gata, te quiere guilla de fina. Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo. Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata. Que todo el corillo esciende el fili y grite en guata gata. Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que es senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que es senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. Guata, gata, grite, uva. Me gusta mamita, como me pide acción. Grite, uva, yo te doy guata. Me gusta mamita, como lo está bailando. Tú quieres guata, uva, yo quiero guata, guata. Gata, tú quieres mí. Sandungueo, yo quiero ya. Yaqueteo, tú quieres quencho. Y mali, yo quiero bebe. Yaqueteo, tú quieres pa. Bailoteo, yo quiero tú. Yo me te doy guata. Cuata guata, yo quiero guata. Cuata gata, tú quieres mí. Sandungueo, yo quiero ya. Yaqueteo, tú quieres chencho. Y mali, yo quiero bebe. Yaqueteo, tú quieres pa. Bailoteo, yo quiero, 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 quiero.